youtuberos acá tenemos un texto común y corriente en open office write que es la opción a microsoft word ahora si deseamos poner este mismo texto de forma horizontal como lo hemos logrado aquí es muy sencillo de hacer con unos simples pasos lo primero que hacemos es presionar sobre la pestaña formato ahora pulsamos sobre la pestaña página y en esta ventana nos muestra que el documento está en forma vertical que es lo normal ahora para cambiarlo a horizontal tenemos que dar un clic sobre la pestaña apaisada y vemos que este mismo cuadro ha cambiado a forma horizontal y para salir de aquí presionamos sobre la pestaña aceptar así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo desordenar frases y palabras con aleatorizar list online y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas y este link para aprender cómo convertir imágenes de periódicos a texto sin programas y este link para aprender cómo contar el número de palabras de un escrito online